¡Ten lo prendido! ¡Puedes, mami! ¡Que no te les apaga para allá! ¡Canta, mami! ¿Te acompaña o te persigue, loca? ¿Eh? ¿Me da para que me hagas un chupelupe? ¿Eh? ¡Un chupelupe, mami! ¡Un chupelupe! ¡Dale, vení! ¿Tienes que las acompañes, mamita? ¡Qué lindo foto que tenés, mamita! ¡La cosa es chupelupe! Acá no se puede, ¿eh? ¡Con reserva! ¡Tenés que ir abajo! ¿Ah, sí? Sí Bueno ¿Abajo te atiende? Está bien ¿Qué buscas? Ah, me chupo en la coromba, voy a buscar Bueno, abajo Ah, no te hiciste bigote Tranqui Pásala bien